Maricruz, aunque lo quiera como a nadie, nunca voy a volver con Octavio. ¿Por qué nos dejas que haga su vida, Pate? Porque tampoco quiero que sea feliz con otra. La niña tiene mucha fiebre, Octavio. Simona, mi hija, necesito un médico. Sí, yo me ocupo de eso, pasame. Pero tú no vayas, puedes hacer una treta de Maricruz. Este jueves.